Dentro de lo que hacemos aquí en Evergreen Jardinería, lo hacemos pensando en nuestro propio diseño, es muy importante saber elegir o crear algo diferente, algo que no sea común, en este caso preparamos un estampado muy especial para este muro, fíjate en su proceso. Como te das cuenta hicimos algunas remodelaciones en cuestión de niveles y altura, empezamos con salpicar un poco de cemento, eso nos servirá para que nuestro mortero tenga un buen resultado en el agarre. Lo siguiente será el recubrimiento con mortero preparado especialmente para este tipo de trabajo, su colocación será como hacer un repellado cualquiera, la aplicación es muy fácil. Para eso empezamos con el estampado, usando nuestras estampas especiales, creamos una corrugación de tipo piedra y nos apoyamos de un polvo desmoldante, eso es para que nuestra estampa no se nos pegue con el cemento fresco. Y aquí empezamos con el trabajo artesanal, hacemos piedra por piedra, cada una de diferente tamaño y figura, aquí trabajamos lo que serán nuestras columnas conforme al diseño que hemos elegido. En nuestro repisón, haremos algo parecido para no salirnos de nuestro concepto, la idea es que igual parezca como si fuera parte rocosa y en este caso, hacemos una laja muy agradable con el apoyo de nuestro molde, logramos nuestro objetivo. Fíjate que belleza de resultado, y lo más importante en este trabajo que es muy fácil y sencillo de hacer. Aquí estamos ya preparando los muros de tabique, con mucha atención, después del salpicado de cemento que hicimos al principio, estamos aplicando con mortero el repellado para después empezar a estampar, con nuestros moldes haremos corrugación piedra como lo hacíamos al principio, fíjate muy bien. Aquí empieza la magia de esto, primero hacemos trazos a medida que queramos en nuestro diseño, empezamos a cortar con mucha imaginación y paciencia, esto requiere también de detalle, eso es lo más importante. Lograrás un buen resultado en tu trabajo, marcamos línea por línea haciendo esto posible. Tallaremos piedra por piedra como la hacemos en las columnas, pero aquí se requiere un poquito más de paciencia y con eso logramos hacer un buen trabajo. Mira los resultados, el diseño se ve perfectamente bien, pero se requiere de equipo y unidad como lo hacemos aquí. Te recorreré mi cámara para que veas la diferencia de cómo estaba y lo que logramos, mientras te recomiendo suscribirte con nosotros y regalarnos un like. Tu opinión para mí es muy importante, déjamela en los comentarios y compártelo con tus amigos. Mi intención de mostrarte este contenido, lo hago con mucho gusto y espero y te sirva como un buen ejemplo. Este trabajo es único, creado por nosotros mismos. En tu caso puedes trabajarlo con las medidas que te gusten y claro, me encantaría saber que hiciste algo mucho mejor. Y aún hay más, empezamos con la magia del color. Estoy aplicando ácido muriático con color. Aparte de que nos da un buen resultado, nos dará la garantía necesaria en este tipo de trabajo. Su consistencia es un poco especial carcome y es penetrante. Aplicaremos un color natural muy bajito, ya que nuestro fondo contiene color. Lo aplicamos en nuestro mortero desde el principio. Fíjate en el resultado. Nos ayudará mucho para nuestro trabajo y la aplicación es muy fácil. Solo utilizamos una buena brocha y ve los resultados. Siempre los detalles resaltan mucho cuando los hacemos bien. El cliente es lo primero que nos revisará. Por eso siempre digo, haz tu trabajo como si fuera para ti mismo. Es el camino al éxito. La satisfacción de hacer un trabajo muy bien hecho se refleja en los resultados. Para nosotros hicimos algo importante que nos llenamos de alegría ver los resultados. Nos tomó algunos días en lograr esto y lo puedes apreciar en unos minutos. Un detalle más hace la diferencia. La iluminación también es parte importante. Aquí hacemos pruebas, sacando un final feliz. Y aquí los resultados. Finalmente terminamos nuestro objetivo. Logrando lo que buscamos. El diseño que utilizamos se ve excelente. Las columnas quedaron fantásticas. El repisón luce muy agradable con su terminado tipo laja y el color excelente. El muro con su estampado tipo piedra. Los cortes. En diferentes tamaños fue la mejor elección. Aquí te muestro por qué elegí este diseño. Si te das cuenta, va en conjunto con todo el proyecto completo. Y lo puedes apreciar en mi canal. Como logramos esto, te darás cuenta que hicimos algo importante y muy diferente. Podrás verlo como era antes. Si te sirvió déjame un like. Tu amigo de siempre. Adán de Rosas. Hasta la próxima.